que tiene cualquier cantidad de objetivos y que de pronto nos pasa de noche porque decimos es nada más la remoción o de los jueces o de los de los jueces de jueces de los ministros este bajar su número y ya no y es una reforma amplísima cierto licenciada. Así es maestro fíjate que es una todas las reformas están muy. Híjoles lo digo sin sin falso romanticismo están muy orientadas a recuperar el espíritu original de la constitución de 1917 a voltearla nuevamente a que a que mire cuáles son estas deudas en las que se ha ido incurriendo al transformarla en un instrumento que con tal de proteger y cobijar a los grupos de poder ha dejado en verdadera en la verdadera indefensión a las personas más vulnerables y más vulneradas en la historia de México y esta que es la reforma judicial que ya explicó la secretaria de gobernación Luisa María Alcalde fue muy es muy clara en señalar que si se trata de poner en ejercicio esta idea que el presidente presentó como la verdadera razón de ser del poder judicial primero porque elegir nosotros a los funcionarios judiciales los acerca los hace tener esa obligación de seguir obedeciendo el mandato de la ley porque tenemos jueces y esto es súper importante por eso es que es una una son reformas multidisciplinarias no nada más sirve para cambiar el texto de la ley sino para cambiar también los usos y costumbres de los diferentes ámbitos de aplicación y en este caso de las leyes es un cambio de el texto de las leyes para que al mismo tiempo quienes las apliquen tengan maneras legales de poner en acción algo que se ha perdido por completo que es la justicia y nada más vamos a poner un ejemplo súper sencillo si nosotros tenemos una ley que no contempla a la corrupción como un delito grave pues entonces por más que yo sea la juez más linda la más pro omine la más 4t la más obradorista yo no puedo sacarme de la chistera una interpretación de algo que la ley no dice entonces suena feo no estoy disculpando a los jueces en la actualidad por supuesto que no pero si tenemos las mismas reglas de juego y ellos están acostumbrados a jugarlas de la manera en que lo hacen difícilmente vamos a tener un cambio en la forma de procurar justicia al hacer este nuevo esta nueva propuesta de cambio empezamos primero por la selección de las personas a las que vamos nosotros a elegir y no nadie imagine que este van a anotarse ahí cualquier cantidad de personas la carrera judicial si es algo para tomar en cuenta pero son más de 1300 personas las que tienen en sus manos la dirección de los destinos de las personas que solicitan el amparo y la justicia del poder judicial pero te puedo asegurar compañero salina que hay 10 veces 50 veces más en los juzgados de distrito en las en las tribunales colegiados en las salas de la corte esa cantidad de personas que se necesita no no necesariamente tiene que venir gente de afuera del ámbito jurisdiccional porque ciertamente hay que saber cómo se hacen las cosas y pues ni modo que me elijan a mi juez si yo nunca he sido juzgadora es obvio que se van se va a buscar de entre los perfiles de adentro del poder judicial a las personas rectas y honorables que se necesitan para poder llevar a cabo pues las tareas de impartición de justicia pero aquí lo bonito está en que a partes iguales en tercios el poder judicial el poder ejecutivo y el poder legislativo van a poder poner ternas a consideración de quienes deban tomar la decisión para elegir y entonces nosotros vamos a poder utilizar ese modelo de justicia abierta que si funciona en donde a ti como dijo el presidente en la mañana si eres de jalisco y a ti te ha tocado padecer los actos de injusticia de algún juez o de algún magistrado que sirve en aquel distrito judicial pues tú lo que haces es decir a mira me están poniendo a juanito pérez y ese juez es bien tramposo o cuando era secretario agarraba dinero o este no sé yo soy trabajadora del poder judicial y él siempre se está propasando o es una mujer también que ejerce violencia de género en contra de sus otras compañeras o utiliza no sé el lenguaje que afecta a las personas de la comunidad LGBT es decir todas las personas que podemos tomar decisiones sobre quienes puedan seguir en la carrera judicial vamos a poder ir a votar y eso es una parte bien importante porque entre ellos solitos hacen sus concursos de selección o de oposición ganan se van repartiendo las magistraturas pero resulta que te toca de nuevo que este juez que era un abusador pues ahora resulta que es magistrado y tiene más poder todavía entonces esta es una medida muy importante por la que la gente va a poder tomar en sus manos la oportunidad de votar o no a ciertas personas que tienen que cumplir como dijo la secretaria de gobernación con un perfil de formación laboral y obviamente pues de escolar y todo pero que por su forma de haber sido de haberse desempeñado como funcionarios públicos pueden ser o no tomados en cuenta y la segunda parte que es la que a mí más me emociona es justamente la que se dirige a construir un nuevo consejo de la judicatura que no tenga la injerencia directa de las personas que trabajan dentro del poder judicial vaya es como si los ratones van a ser este pues el control de los granos en un silo por favor o sea no podemos seguir imaginando que el poder en este caso judicial se va a controlar a sí mismo tiene que generar este este contrapeso dentro de ese poder judicial un grupo de personas externas ajenas directamente al poder judicial porque en qué mundo ideal la presidenta de la corte también es presidenta del consejo de la judicatura que es el órgano de control de jueces y magistrados es decir no no puede ella estar en misa y tocando las campanas no puede controlar el mismo poder que ella preside entonces esa parte a mí me da mucha me da mucha alegría porque es verdaderamente poner un límite un freno que va a ser tomado en cuenta precisamente por las personas que no pertenecen al poder judicial y pues por último algo que también es muy alentador pues es este este límite que se va a transformar y pues ahora sí en un límite real ya no va a estar en la ley orgánica del poder judicial de la federación ya no va a ser arbitrio de quienes se han hecho estúpidamente millonarios y poderosos y además pues intocables dentro del poder perjudicial que tiene que ver con la repartición de dinero la creación de fideicomisos la asignación de fondos y la pues ilimitada manera de asignar recursos con hombres muy rimbombantes pero que todos se pueden defender como prestaciones asociados al sueldo y al salario y eso también es bien importante porque pues al poder judicial nadie le puede hacer nada y resulta que ellos sí pueden tumbar leyes ellos sí pueden hacer todas las cosas que afectan a todo un país una o dos personas entonces el que se deje a como está ahorita en las leyes permite que ellos rompan la oportunidad de que sean una realidad pero al estar en la constitución plasmadas pues ellos no pueden como garantes de la constitución que se dicen no pueden ir en contra de esta nueva redacción constitucional en donde ellos van a tener que devolver el dinero que les sobre porque esa es una obligación un dinero que no se ejerce en cualquier ámbito de la administración pública un dinero que no se ejerce se tiene que entregar de regreso a la secretaría de hacienda pues porque no lo utilizaste y tú no lo puedes guardar porque es como querer hacer una fortuna de los cambios de tu mamá tú vas a la tienda y le entregas el cambio a tu mamá tú no puedes decir que ese dinero es tuyo porque es tu mamá y en este caso eso es lo más interesante lo más de resaltar que el poder judicial va a dejar de ser este metapoder este poder que está por encima incluso de la mayoría legitimada que es el congreso de la unión que es en realidad la representación cada diputado cada senador tiene en su representación a miles de mexicanos que a través de sus votos pues dan esta este peso esta legitimación a las leyes y a las reformas que ellos aprueban y resulta que llega un sujeto que fue impuesto por componendas a decir no me parece y todo el destino de 130 millones de mexicanos se va al caño entonces son reformas bien importantes y está el poder judicial al poder perjudicial me parece que es de las más alentadoras y ya como colofón y ya estoy muy acaparadora de la palabra pero esto es algo bien importante el presidente reconoce y dice a ver si por supuesto que esto es el paquete con el que la cuarta transformación se mueve al segundo piso por supuesto porque nosotros no podemos ser hipócritas y dejar de pensar que esto tiene justamente como misión continuar en el tiempo y como dice mi comadre alina esta cuarta transformación no nada más es un grupo de políticos ahí en los puestos burocráticos este es un movimiento que tiene que seguir y un movimiento que no tiene una incidencia y en los cambios legales constitucionales pues es un movimiento que no está generando lo que tiene que generar así que este es pues el paquete de reformas más ambiciosos son 20 reformas y todas responden a una exigencia de bueno si sabemos avanzamos en muchísimo pero todo esto nos hizo falta en el primer piso y por eso lo necesitamos listo planchado y dispuesto para el segundo piso de la cuarta transformación ah ah